En Venezuela, hoy es primero de diciembre del 2015, como siempre decimos a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, que nosotros sintonizan en diferentes latitudes y nombitudes del mundo. Hoy estamos conversando sobre los planes para el 2016. Un aspecto fundamental de esos planes es causar un impacto más que proporcional en tus públicos. Esto es para los emprendedores, también para los trabajadores, para los estudiantes, para las amas de casa, para todas aquellas personas que se comunican, como cualquier persona, todos nos comunicamos. Y el tema del impacto personal es fundamental. Miren, si la aproximación a la hora de abordar un negocio o de pedir o solicitar un servicio, lo viví personalmente, he tenido que ir al banco varias veces estos días para hacer varios trámites. Y resulta interesante que cuando las personas con las cuales uno va a hacer una transacción, un negocio, tengan mal humor, si la aproximación es la adecuada, ayuda mucho a que los resultados sean los que uno busca. Por eso hoy estamos conversando con Javier Nuzlaga, el tema de la imagen personal y el impacto que eso causa, de modo que en las relaciones o en los negocios, ¡Tú tengas la ventaja! Eso no podemos arbolizar. ¿Qué opinas tú? Bueno, Rafa, contento de estar aquí en Gerencia para Todos. Y bueno, nada, en relación a lo que hablas de la imagen, sí, efectivamente, ¿no? Es sumamente importante ese tema, puesto que de la manera que vamos, vamos a conseguir más cosas. Si una persona no tiene actitud o no tiene quizás el outfit adecuado o esa presencia adecuada que quizás las personas están buscando para realizar cualquier tipo de negociación, para pactar en un negocio, en un trabajo, hasta para también entrar quizás en una religión, en una casa de estudio. O sea, te pones a ver y la imagen va ligada a todo, porque es lo primero que la gente ve a la hora. Y tú dijiste algo también interesante, que es el outfit adecuado para el momento y la ocasión, porque a veces cometemos errores, ¿no? Y no siempre uno tiene que usar un traje, por ejemplo. A veces es inadecuado usar un traje. Para nada. Y, por el contrario, uno debería ir más deportivo a determinada ocasión o no. Saber qué usar en cada ocasión y para qué públicos está dirigida esa comunicación. Fíjate, yo quisiera colocarte algunos ejemplos para ilustrar mejor esto, ¿no? Yo estaba viendo en estos días, por ejemplo, el presidente Obama, bueno, que es un reportaje que le hace, me llamó la atención varias cosas, ¿no? Él se ve muy bien, esta es mi opinión muy personal, cuando tiene traje. Pero cuando se usa el traje con la moda actual esta, que es usar traje sin corbata, a mí me parece que no se le ve bien. Parece que, no sé, que pierde algo de elegancia. Sin embargo, tú ves, qué sé yo, a, ¿cómo se llama el futbolista este inglés? David Beckham. David Beckham. Ese señor se pone en cualquier cosa y todo le queda bien. Entonces, a veces hay gente que dice, mira, David Beckham usó tal cosa y yo quiero usarlo. Y no te queda bien. Le queda bien a David Beckham, pero quizá no le queda bien a Barack Obama, ¿no? Lo digo por el caso de Obama que lo veo sin la corbata, con el vestido de traje sin la corbata y no se ve bien. Pero de repente tú ves a este señor Ford, el diseñador. Tom Ford. Ajá. Es un señor que se pone ese mismo outfit y le queda bien. Entonces, también es una cosa de que te queda bien a ti. Es algo así parecido a los perfumes. Claro. Que no le quedan bien a todos los perfumes. A todos los perfumes, porque obviamente el pH es distinto, ¿no? Pasa algo así con la imagen, ¿qué opinas tú? Mira, lo que pasa es lo siguiente, Rafa. Yo creo que hay personas que si vienen criterio personal, porque se documentan, leen, quizá siguen algunos blogs y algunos portales que van a lo que es el estilo. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que sale una tendencia, sale algo de moda. Y resulta que de la mano también con esa moda hay alguien como Barack Obama, como David Beckham, o como cualquier otra personalidad que le era tendencia, ¿no? Por noticias y todo el cuento. Pero, ¿qué pasa? Ahí las personas dicen, ay, eso se lo puso fulano metal, pero tienen que ver primero su cuerpo, su color, su talla, todo ese tipo de cosas. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él tiene, por cierto, un tipo que levanta pesas y todo, tiene una figura más o menos, yo diría, bueno, está bien, se lo tiene que se devuelve a la salud. Pero él usa mucho pantalones pescadores. Ajá. Eso no le queda bien. Pero eso le queda bien a X. Yo no me atrevo a poner unos pantalones pescadores. Yo no sé, ¿tú los usas? ¿Te quedan bien? Los he usado. Ahora, yo me imagino a Wildrick con unos pantalones pescadores y de repente no le queda bien eso. Debería vestirse más clásico, con unos jeans, una cosa. O si usas unos shorts apretados. Por ejemplo, ¿te imaginas a Wildrick con unos shorts apretados? Lo que pasa, Rafa, es que también todo va, todo depende del corte de ese pantalón capri o pescador, como se conoce en Venezuela. Eso va a depender muchísimo del corte. Porque si es un corte de un capri bien elaborado, quizás no tan ajustado, con la bota ni tan ancha ni tan muy pegada, le puede quedar muy bien. Pero, ¿qué pasa? Ahorita algunos diseñadores han puesto como que la tendencia de que el pantalón, o sea, sea ajustado arriba y al final y sea bombado en todo lo que es la parte central. Como hay otros que lo han puesto todo rígido. Entonces, hay hombres que obviamente no tienen el cuerpo para ponerse eso y realmente no les queda bien. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Hay miles de tendencias. El problema es que uno, como persona, tiene que buscar una asesoría si uno mismo no tiene el criterio de decir, mira, esto me queda bien o no me queda. Y no pasar por ser un fashion victim, que son estas personas que no saben cómo vestirse y como ven algo que supuestamente, supuestamente lo que es tendencia, se lo ponen y creen que se la han copiado. También tengo unas amigas, ¿verdad? Que son unas muchachas, oye, muy bellas, jóvenes, se visten como una señora, ¿vale? No les queda muy bien, o sea, juegan también al estilo clásico y quizás son muy jóvenes y no les queda tampoco. Es que hay mujeres que copian a la mamá o a la abuela. Oye, terrible. Ya regresamos en Gerencia para Todos hoy con el tema de imagen para el 2016. Ya regresamos.